Presentado por Percy, vive ahora Empresas Polar 78 años apoyando el deporte Gatorade, hidratador oficial de la Copa América Diplomático, el corazón del ron Fórmula 1 Café, la verdadera gastronomía azuliana en Caracas Desde Empresas Polar vimos el final del camino de nuestra vino tinto en esta Copa América Brasil 2019 Cayeron ante Argentina dos goles por cero pero esto no termina aquí Ahora luchamos por el sueño de Qatar 2022 Estamos contentos porque estamos aquí Estamos aquí todos unidos a hacer un saludo en el futuro Dando una fotografía por la obra que vean en los partidos Como hemos dicho siempre la apuesta al deporte no solamente económico, sino que también nosotros vivimos apasionados por el futuro y estamos acá Aquí está uno de ellos y nosotros vamos a seguir 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 para después a seguir a seguir a seguir a seguir a seguir ¡Gracias! No puede despistarte en un segundo porque se puede practicar ¡Mira! No importa que no podemos rechazar Pero... No estamos teniendo la pelota Sin nuestra gran ansiedad Hemos tenido la ansiedad Estoy muy confiado de que... ¡Mira! ¡Mira! Ok, desde todos estos cortejos de la de América y ahora, la de México es el lugar que trabajábamos o los tres por lo menos que estudian los más claves No, ahí sí sí pero en este caso la sobriedad de William en el arco la jerarquía la sobriedad de Tomasito en la mitad de la cárcel El trabajo para el Junior tanto en los físicos y por las... las balas por las... por las radias sea cerdo, sea perdido, sea machismo Es muy contento y sin olvidarme de la pareja de centrales y amados lo ha hecho muy bien también Muy contento Muy contento con la participación que ha tenido en eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!